Uno puede estar jubilado, pero sigue activo en la vida, intenso en la vida. Y para ayudar a esa intensidad en la vida, hace falta, como decía Carlito, ese empujoncito. Esto no es que ocurre en la Argentina, ocurre en misiones. Porque hay dos factores, funcionarios como él, la voluntad de cuidar y estar cercano a la gente, sino no se puede hacer gestión de gobierno. Y segundo y lo más importante son ustedes. Ustedes son los protagonistas de esta mañana. Todo esto que estamos pudiendo hacer es producto de todo lo que ustedes hacen todos los días. Ustedes son el ser sobre el cual dedicamos nuestro esfuerzo, con aciertos y con errores. Queridos afiliados del IPS, que disfruten y no agradezcan nada. Eso está ganado por ustedes, es mérito del esfuerzo de muchos años de sacrificio, de muchos años. Que hoy es recompensado, pero no es ninguna gracia. Es algo que se lo ganaron. Y menciona administración buena, inteligente, austera, honesta. Hoy tenemos un IPS saneado y que da respuestas afectivas y concretas al misionero y a la misionera. Suavemente y nos vemos en el edificio. ¡Gracias!